¡Suscríbete al canal! Buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 8 y 3 de la mañana de hoy, lunes 14 de junio del 2021. Después de celebrar anoche los 10 años de Bonita Radio, aquí estamos, hoy en Noticias con Café. Gracias, de verdad, muchas gracias por compartir con nosotros y nosotras una noche espectacular. Una noche que nos dejó muchos sentimientos, muchas prioridades. Entonces, afirmamos una vez más que esto es lo que queremos hacer, que estos 10 años de resistencia, de periodismo combativo, de programas de profundidad, de la discusión, de la conversación social, económica y política entre los diferentes sectores en Puerto Rico, de las diversidades desde las ideologías hasta la sexualidad y la perspectiva de género, es importante y fundamental en el país de futuro que se construye hoy. Los discursos en Puerto Rico, a través de diferentes foros, las redes sociales, sobre todo, a veces se tornan no solamente hostiles, frustrantes, con relación a lo que está viviendo el país en diferentes órdenes. Es una realidad. Estamos todos y todas desde donde estemos, desde los lugares comunes donde nos encontramos, desde los lugares más íntimos donde cada uno tiene una realidad específica, fundamental, que circula nuestras realidades definitivamente. Tenemos experiencias distintas. En estos días, en estos días, ha sido una frustración más el asunto de la energía eléctrica. Y hoy vamos a hacer, como siempre, intentamos hacer un análisis cruzado entre lo que supone la realidad de la privatización del UMA, por dónde va la educación en Puerto Rico, y esas diferentes frustraciones que tenemos en esos focos de atención, que en el caso de la educación, no solamente es fundamental, es prioridad para cada uno de nosotros y nosotras poder manejar, conocer, hacernos eco de las diferentes luchas, proponer dónde está la injusticia para visibilizar y así poder desarrollar nuevas estrategias para ese país de presente y futuro. Decía que los diferentes discursos son críticos. Hace un momento, desde realmente las pasadas 24 horas, he venido consumiendo las diferentes manifestaciones de nuestros internautas y otros internautas a través de las redes sociales, sobre todo una de un joven con quien hablé aquí de lo que significa no estar desde por lo menos los pasados 15 días en un lugar en un lugar en el área metropolitana donde haya estabilidad en el servicio de energía. Y colocó un relato de mucha frustración en las redes con relación a ese asunto. Yo quisiera que lo discutiéramos, pero también discutamos. ¿Por qué es tan importante en ese manejo de la frustración conocer cuáles son las frustraciones particulares de una persona que no necesariamente porque se haya educado formalmente tiene la conciencia? Es que permanece en la educación, en la búsqueda de ese conocimiento que le pueda proponer por qué están ocurriendo las cosas que están ocurriendo en los diferentes sectores en Puerto Rico. ¿Por qué estamos hoy discutiendo lo más importante que es la privatización de un bien público como la Autoridad de Energía Eléctrica? Y parecería bien simple para una gente decir que la vendan no sirve, los elementos que la quebraron no están presentes porque el sindicato supuestamente ya no va a ser parte, etc. Yo creo que de todo eso, básicamente en resumen, tenemos que hablar. Pero voy, como siempre, a decirle lo más importante en este momento para el proyecto de Bonitas Radio. Compartan, compartan, compartan nuestros contenidos. Ahí estamos. A través de bonitasradio.net usted puede donar, gracias a lo que lo han hecho durante las pasadas 24 horas, a través de PayPal y tarjetas de crédito. En la Fundación Periodismo 21, en su ATH móvil, también pueden ir a donar, bien fácil si está en Puerto Rico o con un teléfono de Puerto Rico desde cualquier parte del mundo, a través de la dirección PMB 284, P.O. Box 1940, San Juan, Puerto Rico 00919-400, Fundación Periodismo Siglo 21, recibe cheques o giros postales. Pueden encontrarnos en todas las plataformas, Bonita, Guión Bajo, Radio, en Twitter, también iVoox, iTunes y Spotify. Allí están todos nuestros contenidos tipo podcast. Gracias a Vega Alta Coop, a la cooperativa Abraham Rosa y a Buen Vecino Café por sus auspicios. Y yo quiero, antes de ir a los temas de hoy, que básicamente van a ser los que les dije, el manejo de la educación a sabiendas de que ya tenemos algunos números de cuántas personas se han ido de Puerto Rico a partir del 2019 y cuál es el perfil. Y son estudios e informaciones que nos llegan por diferentes vías, sobre todo las que está haciendo la Universidad de Puerto Rico y los diferentes institutos de información que recogen qué está pasando en el movimiento poblacional en Puerto Rico. También vamos a hablar del presupuesto del UMA y por qué yo voy a atar todo a la educación, la auditoría de la deuda y el Congreso de Estados Unidos y esa posibilidad de que el Congreso investigue qué ocurrió en el Departamento de Justicia de los cuatro años del presidente Donald Trump. Porque, aunque usted no lo crea, es pertinente para Puerto Rico y son esos, yo les llamo los PTSD, los síndromes de eventos postraumáticos, que nos da cuando vemos que hay un carpeteo ideológico de congresistas, tan así como hubo carpeteo ideológico en Puerto Rico en un momento. ¿Estaremos volviendo a ese momento nefasto de la historia de Puerto Rico? Vamos a eso en breve. Les decía que quiero ir a agradecerles infinitamente cómo compartieron con nosotros y nosotras anoche. Realmente fue hora y media divertida. Yo espero que lo hayan disfrutado. La idea era esa, como lo dije al final. Nosotros aquí hacemos análisis, traemos información que no necesariamente son dulce para el oído, ni música para el oído, porque estamos hablando de realidades que contrastan mucho con el sentimiento de la felicidad. Pero yo soy de las que creo que el periodismo también puede hacer reír. Pero puede hacer reír desde el punto de vista de haber reconocido lo que es importante, traerle a ustedes información, en profundidad, contextos y análisis. Y hacerlo de una manera en que, como hicimos anoche o como tratamos de hacer anoche, podamos atender las anécdotas y podamos reírnos hasta de nosotros mismos, porque de eso se trata. Bonita Radio tiene un programa, y yo espero pronto poderlo volver a traer, que se llama Hoy el punto eres tú. Y ahí cogemos de punto hasta nosotros mismos. Y en ese programa, un poco como quisimos hacer anoche, traemos esa información, hacemos análisis, pero también nos reímos. Yo creo que es importante desde la profundidad, desde ese análisis crítico, desde ese sarcasmo que, como bien siempre traigo en la historia, un Nemesio R. Canales tenía como punta de lanza del periodismo puertorriqueño a finales del siglo XIX y principios del XX. Así, lo más importante es que estamos aquí, que esperamos seguir aquí por mucho tiempo y vamos a hacer lo posible y lo imposible por siempre estar. Y gracias a todos ustedes, y por ahí está Anibula, buenos días Ani, los días, buenos días, felicidades por el programa de los 10 años, buenos días y gracias a ti también, Robert Baldwin, Ivonne, tranquila, que debe ser que está pasando algo en tu sistema, dale refresh, como dirían en country, y seguimos. A Dalberto Ramos, Ivonne Padua, todos y todas estuvieron allí. Nemir Matosintrón, gracias a la diáspora puertorriqueña desde Orlando. Yanni Moreno, felicidades por el programa de anoche y que sean muchos más. Gracias, Yanni. Carmen Dávila Salgado, buenos días y gracias siempre, Carmen. María Jurado, Rosa Ureña, por ahí está todo el mundo, pero faltan, así que más vale que se vayan añadiendo, porque hoy estamos pasando listas. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar con el tema de la educación, porque el tema de la educación en Puerto Rico supone, y si podemos buscar imágenes de la educación y las que se ventilan a través del Departamento de Educación, etcétera, porque de todo lo que vamos a hablar hoy desde el punto de vista de la diáspora puertorriqueña y ese movimiento poblacional, que se está dando más recientemente, estudiantes, etcétera, es más recientemente desde la necesidad que tienen los puertorriqueños y residentes del país de colocar mayores oportunidades de empleo, mayores oportunidades de estudio incluso, pues por ahí se va un grupo de personas que entiende sobre todo que en Estados Unidos es posible conseguirla. Y nosotros hemos traído aquí incluso a expertos en el tema de la diáspora, Jorge Duani, uno de ellos. Hemos hablado específicamente de cómo Puerto Rico han habido muchos movimientos poblacionales mayores, de gran cantidad de personas, inclusive y sobre todo a partir del siglo XIX hacia la ciudad de Nueva York. Pero esos perfiles de personas que se van del país son diferentes. ¿Y por qué yo quiero puntualizar en el asunto de la educación? Porque es posible que en este momento Puerto Rico tenga un mayor número de personas que se van del país que se van del país con mayor índice de escolaridad. Porque todo eso que han hecho para educarse, esa generación que a partir de los baby boomers crió a sus hijos y a sus hijas, que se van del país con el hincapié en que tienes que estudiar. Pasaron, pasó una generación, pasaron dos generaciones, tres generaciones, cuatro generaciones, y hoy estamos ante un país que esa cuarta generación puede estar o se encontró con un país que no le puede sostener. Porque no tiene alternativas para brindarle y no le puede sostener ese movimiento que hizo asertivo hacia educarse más allá de la escuela superior. Y esa es la realidad que es posible que tengamos hoy. ¿Y qué dicen los números? Pues los números dicen que desde el 2005, por lo menos, el 55% de las personas con 25 años o más que emigraron tienen estudios postsecundarios. Y eso es mucho. más allá de la mitad de las personas que se iban de Puerto Rico o se están yendo de Puerto Rico a partir del 2015 son personas que tienen más grados que la escuela superior y el bachillerato. Y yo creo que es súper importante ese dato sobre ese contexto histórico de que nuestras generaciones, nuestros padres y nuestras madres nos criaron en efecto de que había que estudiar. Yo decía el otro día y ahí está la Universidad de Puerto Rico yo decía y entiendo que fue ayer mismo que uno de los de las de los perfiles que tenían mis maestros de la escuela Antonio Sarriera Egoscue allí en Country Club era que tenían no solamente bachillerato en educación en aquel momento habían dos tipos de maestro el que había ido a la escuela normal que nunca voy a olvidar ahí está Ramonita Millán que es una maestra que todavía vive una gran amiga de allí de la comunidad escolar de Country Club que fueron a la Universidad Interamericana en San Germán a estudiar en la escuela normal y después Universidad de Puerto Rico que además de ir creciendo con el tiempo y de evolucionar excelentemente como recurso primario de nuestra educación secundaria postsecundaria creó un bachillerato y los maestros que teníamos en aquel momento en la escuela tenían bachillerato y estaban ya en su maestría y por lo menos una mis hijabadía estaba en su doctorado eso supone y suponía que lo que nosotros teníamos de modelaje en aquel momento era el estudio para conseguir de alguna manera un lugar social que nos diera mayores oportunidades en el Puerto Rico que se desarrollaba desde la infraestructura de los cambios perdón desde la manufactura por los cambios que se hicieron económicos y del modelo económico a partir de los años 50 nosotros crecimos en ese mundo pero hoy lo que fue el resultado de que pensaran esas personas que era importante estudiar cuatro generaciones se encuentran con un país que no necesariamente le está dando las oportunidades y a qué debemos esto cuando yo leo las historias de esta mañana sobre ese movimiento poblacional no puedo nada más que ubicarme cuál es el proyecto de educación pública de los pasados 50 años en Puerto Rico en esos pasados 50 años solamente en los últimos 20 años Puerto Rico ha tenido dos dos y si podemos encontrar estoy con mi querida amiga y directora técnica Verónica Vergabón gracias Verónica por todo lo que hiciste esa noche todo lo que has hecho en estos días gracias 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 en solamente 20 años Puerto Rico ha tenido dos secretarios de educación con Víctor Víctor Fajardo y Julia Keleger cuando usted tiene un sistema de educación de la mano de dos personas que se han atrevido estructurar dos en 20 años esquemas de corrupción esquemas de corrupción para beneficiarse personalmente usted no puede otra cosa que establecer que el discurso público el discurso de el gobierno de Puerto Rico de los pasados 20 años ha estado en manos de personas que entienden que hay que llegar al servicio público a lucrarse pero peor aún hay que llegar al departamento de educación para satisfacer la necesidad que tiene un partido político de llegar al poder y si usted le está dando ese modelaje a los estudiantes del departamento de educación jamás voy a olvidar a don Omar que en aquel momento le hizo un un rapeo una letra de un en aquel momento era reggaetón de un reggaetón de un reggaetón a Víctor Fajardo que decía que había que eliminar o había que romper el diploma de cuarto año porque lo firmaba Víctor Fajardo usted sabe usted sabe lo que usted llegar a cuarto año y tener que rapear y decir que hay que el secretario que firma su diploma está convicto por corrupción eso le ha pasado a las últimas a nuestras últimas generaciones han vivido lo que conocen del discurso público por lo menos de quienes fueron los líderes de su departamento de educación mientras estudiaban eran estos dos por lo menos en el caso de Víctor Fajardo y Julia Kelleher estas dos personas que hoy son convictas por corrupción finalmente ¿qué tiene que ver eso con educarnos o no? lo que ha hecho el departamento de educación alrededor del mal manejo y la corrupción a través del uso de los fondos federales lo ha llevado y ha percolado no solamente a ese imaginario de que el ser corrupto paga en el caso de Víctor Fajardo estuvo 13 años en la cárcel pero protegió por lo menos un millón trescientos mil dólares de ese dinero que logró acceder después que fuera solamente lo más alto que fue además de secretario del departamento de educación por razón de ser un buen PNP Víctor Fajardo fue superintendente de escuela y 1.3 millones de dólares los guardó de ese producto de la corrupción y salió de la cárcel hace por lo menos dos, tres años y quiero que sepan que el rumrum es de que Víctor Fajardo hoy asesora a esos grupos a esos grupos de contratistas a los que les metió las manos en aquel momento que era secretario para sí y para el partido nuevo progresista y lo que percoló a ese nivel de administración pública en el departamento de educación fue un departamento corrupto y un departamento cuyas prioridades no eran atender un proyecto de educación pública era atender como a través de las escuelas como a través de los maestros y maestras como a través de esa comunidad escolar que les sirve bien al partido nuevo progresista incluso teniendo entre las personas que manejan el asunto electoral allí de parte de esos educadores y de esos empleados del departamento al servicio del partido político no al servicio de mejores currículos no estableciendo cuál era el proyecto de educación pública y finalmente percolando la derecha del fundamentalismo religioso que ahí está porque si también se hicieron de las escuelas de los currículos y cada vez que había un cambio de gobierno por los últimos 30 años si venía el partido popular liberalizaba y trataba de establecer un proyecto yo insisto que la última vez que trató que hubo un proyecto de educación pública en Puerto Rico además de César Rey en el departamento de educación a partir del 2000 fue en el 2004 cuando Aníbal Acevedo Vila era gobernador y Rafael Aragunde era el secretario de educación después de ahí jamás ha habido un proyecto un perfil ideológico hacia donde debe ir la educación en Puerto Rico y si eso pasa y usted estudió hasta cuarto año y fue a la universidad a cualquiera de las que hay en el país y se gradúa de la universidad y quiere seguir hacia su maestría y no hay oportunidades de empleo porque cuando va al empleo público el empleo público que es el de mayor capacidad el mejor el patrón más grande de Puerto Rico es el gobierno y allí solamente van los amigos y las amigas y los hijos y los hijastros y los tíos y los de los miembros del partido político ¿qué le queda a usted por trabajar? ¿qué le queda a usted de espacio para ejercer eso que estudió en la universidad? En efecto la gente migra y sí es una frustración por lo menos para mí lo es porque de lo que estamos hablando es que este país lo está cargando por esa incapacidad que ha habido de un proyecto de educación pública sin hablar y a eso podemos ir particularmente del proyecto de no de cero capacidad de identificarte con lo nacional con lo puertorriqueño que también ha sido percolado ahí en ese proyecto de destrucción del sistema de educación pública sin hablar de eso tenemos un país que en efecto hay un grupo hay una generación dos generaciones que tienen que partir porque no tienen lugar aquí donde ubicarse después de haber estudiado grandemente y obviamente partir de ahí tiene que establecer que esas son las diferencias que hablábamos ayer anoche de diáspora puertorriqueña que el país tiene que aprender a conversar con ellos y ellas la línea no puede ser se fueron y se vencieron yo sería incapaz incapaz de cuestionarle a alguien por qué se ha ido del país y cuáles son las alternativas que tiene en otro lugar que no las tenía en Puerto Rico cuáles son sus circunstancias me parece que lo importante es la conversación y en efecto a este país lo está cargando hoy un grupo de personas incluso que fueron parte de la diáspora y regresaron al país porque aquí quieren pasar sus últimos días y unos baby boomers que están dispuestos a todo porque los históricos ya sabemos que están en términos físicos en términos emocionales en otro estadio de la vida y no necesariamente pueden luchar como podemos quedarnos algunos y pensar que en efecto tenemos la capacidad para seguir preocupante claro que es preocupante frustrante yo creo que hay que validar la frustración y después de validar la frustración conversar de cómo podemos sacar yo por lo menos desde el periodismo pienso que lo más importante y el granito de arena que podemos poner aquellos que hemos escogido este oficio como un oficio urgente para atender el problema de desinformación que vive el país es este es hablando no solamente de frente es hablando con honestidad es trayendo la información que es importante y el contexto no podemos hablar de cómo nos estamos yendo dice Bárbara Josefina Figueroa y en esa fuga hay que poner en contexto nuestra demografía gente mayor de 60 años exactamente se quedan las personas de edad avanzada en ese contexto no podemos hablar de fuga si no damos ese trasfondo cuando fue que comenzó a ser un problema para los gobernantes el proyecto de educación pública que tenía Puerto Rico porque no puede ser que estén tan este haya estado tan equivocado y mire que yo pienso que nunca en este país nunca se le ha dado la importancia que tiene el proyecto de educación pública nunca yo viví en una escuela pública de mucha necesidad los maestros y maestras de hoy tienen yo estoy segura que por lo menos un 40% más de capacidad de tener recursos para la enseñanza aquellos los padres y las madres tenían que comprarle jamás me olvido de mi profesora de química tenían que comprarle los escritorios porque no habían escritorio en la escuela Antonio Sarriera o sea podemos estar hablando pero mire un montón de ratos nunca ha habido un proyecto de darle realmente ahora un poco más pero aún cuando hay un poco más se dieron cuenta de no si mantenemos esta gente demasiado educada amén de la corrupción y yo creo que no podemos insistir en hablar de fuga de talento sin meterle el dedo en la llaga quiénes son los responsables y quiénes son las responsables y si nos vamos a un asunto igualmente de educación y de información fíjese que hoy todo hoy todo el análisis se va en la capacidad que tenemos de estudiar y de conocer y también soy de las que pienso que no todo el mundo tiene que estudiar más allá del cuarto año hay gente que sencillamente no les interesa que quieren un oficio que son buenos en ese oficio les parece que quieren pasar su vida ejerciendo un oficio que no conlleva educación más allá del cuarto año y ahí están y yo creo que eso es legítimo todos somos necesarios en el orden social pero dentro de esa capacidad que usted tiene de educarse o no formalmente las oportunidades también son importantes yo creo que lo más importante es mantener el contacto con el conocimiento para no caer en lo que parecería un letargo en la educación en Puerto Rico por los últimos 50 años y que esos responsables porque que yo sepa en la comunidad donde vivimos pueden haber maestros y maestras pero no son responsables de delinear el proyecto público de la educación pues podamos identificar quienes son los responsables ya hablamos de la corrupción en el departamento de educación pero una cosa que se ata o una una gestión pública que se ata al problema de la educación es el asunto de la deuda pública porque en este momento hay un proyecto de ley que plantea desde las voces de los diferentes elementos partidistas que están allí en la legislatura de Puerto Rico incluso del ejecutivo porque es un proyecto de administración para auditar la deuda y usted dirá pero si eso es lo que queremos auditar la deuda yo no tengo problema ojalá se audite la deuda el problema es que hay dos visiones ¿cómo es posible que hoy Puerto Rico esté recibiendo un proyecto de administración que intenta establecer cómo se va a auditar la deuda de los mismos que participaron de la emisión de esos bonos de los mismos que crearon el problema de la excesiva deuda pública la cámara hoy está evaluando presentar un sustitutivo el problema es que esto es un palito embarrado por las dos puntas porque aquí está el ejecutivo del 32% Pedro Pierluisi y aquí está el legislativo mayoría simple en la cámara de representantes del partido popular democrático los dos emitieron deuda los dos participaron y se sentaron en la mesa a establecer cómo se emitía deuda ah de que hay diferencias claro está no es lo mismo la administración de Sila María Calderón o de Aníbal Acevedo Vilá incluso de Rafael Hernández Colón habiendo sido gobernantes del país bajo el partido popular versus Pedro Rosselló González y Luis Fortuño sobre todo Luis Fortuño Burset que emitió la cantidad mayor de deuda en cuatro años claro que no es lo mismo pero ¿quién ha sido Pedro Pierluisi? nada más y nada menos que asesor de la Junta de Control Fiscal entonces el proyecto de Pierluisi quiere auditar la deuda ¿para qué? para que conozcamos quiénes son los presuntos implicados yo he dicho que la auditoría de la deuda puede sacar del clóset a tanta gente a tanta gente como personas ligadas al partido nuevo progresista y al partido popular democrático que participaron en la emisión de bonos porque una emisión de bonos no es solamente el del banco gubernamental de fomento que estaba allí presidente que nota al calce sabemos que hay presidentes como presidentes del banco gubernamental de fomento que emitieron deuda que después participaron en la primera en la en el primer gabinete de la junta de control fiscal por llamarlo de alguna manera ahí está el que fue presidente del banco gubernamental de fomento bajo la administración luis fortuño que participó de la junta de control fiscal y también participó de uno de los bancos que emitió deuda que participó de eso o sea vamos vamos por parte es como que un día aquí y mañana allá que va a proponer un proyecto de ley que el ejecutivo traiga para identificar a los presuntos implicados porque si usted va a auditar la deuda usted tiene que decir los abogados los bufetes de Atorrey que participaron los asesores en el mundo del mercado de bonos o sea usted tiene y son gente mire eso no es papel no no eso son gente con nombre y apellido de Puerto Rico de Estados Unidos entonces cuando usted hace ese mapa usted dice anda pal cara pero miren miren quiénes están aquí eso hay voluntad de Pedro Pierluisi el gobernador electo que fue comisionado residente cuando Luis Fortunio emitió la deuda que fue asesor de la junta de control fiscal hay voluntad de que se identifique quién es quién o se va a meter se va a meter el dedo en la llaga en este momento hay una resolución conjunta de la cámara número 63 y una de las de las medidas es la de la auditoría de la deuda ¿qué dice el representante Santa Jesús Santa que es el que en este momento preside la comisión que podría estar haciendo esta evaluación tomé una reunión con los proponentes de los tres proyectos hay tres recuerden que la legislatura pluralista además del proyecto de administración hay tres proyectos para auditar la deuda y les planteé que quería utilizar como base el proyecto del contralor aunque no quiero que sea el contralor solamente quien audite lo que quiero es hacer algún tipo de comité que no sean más de cinco personas y que como muchos siete que esté el contralor pero quien decida qué emisión de bonos y cómo se va a auditar ese grupo mire aquí hay un grupo de profesionales entre otros de profesores de la universidad de puerto rico la escuela de administración pública pero también de la la facultad de administración de empresas que están constituidos para auditar esa deuda aquí hubo una comisión que creó la administración Alejandro García Padilla ¿por qué no dejarlo en manos? de aquellos que no tienen ningún hincapié en la política partidista que no sea que se sepa de una vez y por todas si fue legal o no legal que sabemos que el planteamiento está de plano de que era deuda ilegal que se emitía y quiénes fueron los presuntos implicados que tomaron decisiones incluso para quebrar una corporación pública como la autoridad de energía eléctrica ¿por qué no dejarlo en manos de eso? ah porque esos no tienen amarres con ninguno y esos van a identificar quién fue quién en esa madeja de emisión de deuda y yo creo que ahí es donde está el conflicto hoy de imagen pública que tiene el gobierno de Puerto Rico ¿para quién trabaja el gobierno de Puerto Rico? ¿quiénes son los que tienen que proteger? y fíjense que empezamos hablando de educación ¿quiénes son los que tendrían que proteger que el proyecto de educación pública mantenga a esas generaciones en Puerto Rico y no que la primera opción que tengan una vez se gradúen sea irse porque en Puerto Rico no tienen el espacio para tener el trabajo que quieren tener a base de esa educación que se construyeron ellos y ellas mismas por eso es que insisto todo redunda en la educación y cuando hablamos de educación y ese asunto de la de emigrar porque después que salieron de la universidad del estado entre otras no encontraron trabajo hablamos de cinco estados en Estados Unidos que están recibiendo a los puertorriqueños a donde están emigrando los puertorriqueños porque sabemos que Estados Unidos es el espacio de mayor movilidad de los puertorriqueños porque no hay problemas con la ciudadanía y eso es una discusión en sí misma pero en efecto como realidad de movilidad sociales hacia allá Florida ya Florida rebasa el número de puertorriqueños que por ejemplo antes lo tenía Nueva York o Chicago Texas Connecticut Pennsylvania y Massachusetts esto hasta el 2019 se ha movido también a New Jersey Ohio Carolina del Norte Georgia Virginia Judith Rodríguez nuestra gran amiga y demógrafa que colabora siempre con Bonitas Radio dice que aunque los enclaves históricos boricuas en Estados Unidos suelen figurar como zonas atractivas para los nuevos migrantes muchas veces el movimiento puede estar dictado por los reclutamientos que lleven a campo compañías privadas y el movimiento económico en alguna zona eso es fundamental el desarrollo de esas empresas y fíjense como volvemos al hincapié de quién tiene quiénes tienen el sartén agarrado por el mango y las políticas que han impuesto en Puerto Rico para que esto ocurra hoy y no haya oportunidad destruyeron el sistema de salud pública a partir de la administración de Pedro Rosselló González destruyó esa administración con la ayuda de Carlos Romero Barceló comisionado residente en Washington el proyecto de las 936 y todas las corporaciones foráneas sobre todo en el manejo de la salud y la farmacéutica que se instauraron en Puerto Rico y que sirvieron a por lo menos tres generaciones de puertorriqueños que se educaron gracias a que sus padres y sus madres tenían un trabajo estable en esa industria ¿en qué redunda eso? en la pobreza de la población en que tenían la capacidad de educarse pero no tenían donde emplearse volvemos a la responsabilidad de educarnos de saber dónde han estado las decisiones nefastas y finalmente como siempre digo ¿por qué es que nosotros tenemos que conocer lo que pasa en el país día a día? ¿quiénes son los que toman las decisiones para que lleguemos a este punto donde estamos hoy? porque si no las sabemos cada cuatro años volvemos a elegir a aquel que nos ha influido daño y nosotros nos quedamos como si nada como dirían el country y no me quiero ir y son las 8 y 44 sin tocar un último tema que también me parece que tiene que ver con la educación y es que ustedes saben que hemos manejado durante todos estos días quizás las últimas dos semanas el manejo que ha tenido Luma como privatizadora de la primera fase de privatización del proyecto de la Autoridad de Energía Eléctrica que cumple 80 años este año Fuentes Fluviales primero Autoridad de Energía Eléctrica después y hoy esa primera fase de distribución es de Luma un consorcio pues lo más interesante que ocurre con relación a Luma es que en este momento la discusión a nivel de los entes administrativos que se supone que vigilen y fiscalicen el proyecto Luma entre ellos el negociador de energía que tiene que autorizarle los presupuestos a Luma el presidente Edison Álvarez de Lis estoy estoy en lo correcto yo sé que es el segundo el primer apellido de de no no entiendo bueno aquí está es ese que tienen en pantalla el negociado de energía ha planteado que no está claro para qué como Luma va a utilizar el presupuesto que básicamente lo habíamos dicho pero está bien claro ahora y quisiera que nos quedáramos con esta imagen y ponlo en la nevera el negociado ha establecido que en este momento no sabe porque no está claro en su presupuesto como Luma va a utilizar ese dinero que viene básicamente de el dinero que va a llegar a Puerto Rico para la reconstrucción del sistema de energía eléctrica para este próximo año fiscal es 1.1 millones de dólares en este momento no se puede establecer como es la comparación con el presupuesto de la autoridad de energía eléctrica porque recuerden que la autoridad de energía eléctrica se queda como administradora operacional de la generación de energía de los dineros disponibles para inversión en el capital en el sistema para el próximo año fiscal hay 650.4 millones de dólares que serían federal eso va a aumentar a mil millones para el 2022 2023 pero lo más interesante es que el UMA de todo ese dinero que va a administrar de la reconstrucción de Puerto Rico que podría muy bien haber llegado para una administración más que híbrida porque en este momento es híbrida que tuviéramos claro qué es lo que van a hacer con eso hoy no lo tenemos claro pero se lo van a entregar a un privatizador que ya tenemos la experiencia de dónde está en las primeras tres semanas de su proyecto dirigido al país administrando la distribución porque el UMA lleva en Puerto Rico un año es decir que aquellos que dicen que son los puertorriqueños los que viven de la chequera del gobierno de Estados Unidos hoy podemos decir claramente y fíjense que lo hemos venido manejando todos estos días que el UMA va a vivir de la chequera del gobierno de Puerto Rico a base de lo que el gobierno de Puerto Rico tenía que resarcir al gobierno de Estados Unidos tenía que resarcir al gobierno de Puerto Rico por los problemas que tuvo el sistema después de la de la el huracán María quiénes son los que viven de la chequera de qué quiénes son los que viven del mantengo ahí está la imagen del UMA viviendo de lo que va a enviar el gobierno de Estados Unidos a través de FEMA que siempre recalco y este es el UMA que tenemos hoy el UMA que envía brigadas con una persona armada para yo me imagino que protegerlo de las iguanas de palo porque de las gallinas de palo porque que yo sepa hoy a este momento no hay una determinación de las autoridades ni nacionales ni de Estados Unidos estableciendo que hay sabotaje que lo que hay es un problema de mantenimiento que es viejo que lo que hay es un problema aparentemente de que los que están allí no lo tienen claro y todavía la coronela Michelle Farley está buscando el que alertó el fósforo y lo tiró allí en el en la subestación de Monasillo ¿por qué? insisto que es un asunto de educación porque lo que hemos visto también además de mucha gente haciendo análisis crítico de lo que está pasando con la privatizadora es mucha gente diciendo ¿quiénes son los responsables? pero sin ningún manejo de la información además de repetir y repetir lo que no hay evidencia de que sea un problema que haya traído el mal estado en que está nuestro sistema de energía de producción de energía a través de esa corporación pública y es que yo creo que en Puerto Rico hay un problema también de identificación de quienes queremos saber y conocer demonizando la capacidad y la el interés intelectual que podamos tener en diferentes asuntos no es difícil encontrar una persona que cuestione ay pero es que tú lo tienes que cuestionar todo tú lo tienes que preguntar todo tú tienes que comentarlo todo es preferible que usted siga comentando que usted siga cuestionando porque finalmente cuando se para de frente al ejercicio democrático que supuestamente es el más importante de todos los que tenemos en una democracia que es el derecho al voto usted hace lo correcto no por miedo porque también la educación es liberadora en términos del miedo de asumir o no asumir miedo no por miedo sino porque tiene la capacidad de poder descifrar lo que ha ocurrido y cree que hay alternativas posibles o no hay alternativas posibles y asume otra posición pero con relación a Luma hay 1500 personas mucha gente diciendo y repitiendo y ahí está y esa información la trae el periodismo y no hay manera de que usted no pueda o que usted pueda tener un país que pueda discutir a nivel social todo lo que está ocurriendo si no tiene un periodismo sólido fuerte más allá de cualquier atadura para conversar y traer los temas que le supongan a usted una información que de otra manera no la tendría y en ese sentido sigue siendo educación porque en la medida en que nos eduquemos para escuchar para compartir para interactuar vamos a tener definitivamente mayor flujo de información y vamos a poner cuestionar y vamos a poder atender lo que está pasando en el país con verdadero sentido de responsabilidad democrática a mí me encanta cuando hablan no porque la democracia y siguen con la democracia y esto es una democracia esto no es Cuba ni Venezuela aquí todo el mundo se puede se puede puede ejercer su libertad de expresión etcétera etcétera ajá sobre la base de qué de quién de con quién se casó o con quién no se casó fulana de cuántas veces ha tenido marido Jennifer López en los menos días o podemos entrar en la discusión de caramba cómo es que hemos llegado hasta aquí cómo es que cerraron la escuela Antonia Saez y allí hay una comunidad en Country Club que lo único que tiene es allí una escuela bellísima grande al lado de un parque porque todas nuestras escuelas estaban siempre ubicadas al lado de un parque y hoy se la están comiendo los ratones y es un nido en efecto de problemas de salud ambiental para esa comunidad y nadie le importa eso es educación y eso hay que cuestionarlo entonces si se meten allí la comunidad y la limpian y deciden allí hacer un proyecto comunitario eso es invasión y los acusan y son capaces de llevarlo a ver dónde está dónde está la justicia entonces todos han estado por ahí Ilke Hernández la programación que implementó Luma no sirve tengo dos cuentas puedo inscribir una pero la otra no se puede tuvieron tiempo de más para corregir esto y ahora hay un mogollo increíble tú no digas nada que ya salimos del aniversario y ahora yo voy a bregar con eso y sí es un tollo Angelina Yoli con el ex Nibia Nibia es un gran robo y von Padua me mataste con eso Angelina Yoli dice mi amigo Héctor Iván gracias por estar siempre por ahí Héctor Iván realmente es lo que deberíamos estar mirando qué pasó con la educación en Puerto Rico y no creo que me dé tiempo aunque sí lo voy a pasar por encima y quizás podamos profundizar en la tarde es con mucho interés que estoy leyendo cómo se está moviendo en la política del Congreso de Estados Unidos que la presidenta de la Cámara de Representantes la congresista Nancy Pelosi ha dicho que van a investigar la incautación de documentación sobre congresistas progresistas por parte del Departamento de Justicia del 2017 al 2021 y yo lo quiero traer esto es lo que pasa en Estados Unidos lo que pasó aparentemente en estos últimos cuatro años que quiere investigar el Congreso Congreso demócrata Chuck Schumer en el Senado Nancy Pelosi en la Cámara Schumer que ha sido también Chuck Schumer perdón que ha sido también un un líder demócrata que está ubicando por lo menos hasta el momento la búsqueda de información de cómo puede haber habido carpeteo ideológico de parte de la administración Trump y es que no nos podemos olvidar que en Estados Unidos hubo una época de mucha persecución también relativa a los ideólogos de la diversidad y que Puerto Rico sufrió también eso y ahí está el carpeteo ideológico y que parecería que en este momento ha resurgido yo lo voy a dejar por ahora ahí ponlo en la nevera no es casualidad que hemos visto hubiéramos visto en cuatro años de trombo por lo menos lo que están diciendo los congresistas ahí está hacia dónde ha ido ese país en los últimos cuatro años y que nosotros estemos viendo en Puerto Rico una capacidad de las fuerzas represivas del Estado de seguir empujando esa represión y que estemos siendo carpeteados aquellos que no nos ajustamos a la posible estructura o el apego a la estructura oficialista que no cuestiona nada sino que empuja hacia un orden específico no es casualidad que veamos una policía de Puerto Rico tratando de detener el activismo de Eliezer Molina o tratando de igualmente identificar como agresoras del sistema a las mujeres que se tiraron el otro día a protestar por la privatización de la autoridad de energía eléctrica por lo en la nevera esto está ocurriendo en Estados Unidos los demócratas han dicho que van a investigar pero no olvidemos que unos y otros también han sido parte de ese mecanismo que han utilizado en Puerto Rico para llevar a aquellos que no son parte del establishment como dirían en country hacia la demonización y la criminalización de la protesta y de la diversidad etcétera el detalle es que tienen un problema hoy que la gente está bastante cansada y los focos de protesta están por todos lados yo no sé si hay cama para tanta gente dice Margarita López gracias Margarita por tu participación en ese evento de anoche tienes a todo el mundo con los pelos parados y de verdad agradecida si los puertorriqueños son responsables de creer la fábula que escribe el PNP el imperio es responsable de aprobar los recursos financieros que son el botín de los corruptos no fiscalizan ese esquema creado en Estados Unidos por el crimen organizado eso lo dice una persona en la diáspora a quien yo les tengo que decir que mucho de lo que hoy he aprendido de la conversación de ambos lados que hemos tenido con la diáspora es de ustedes que lo tienen bien claro que no solamente lo vivieron en Puerto Rico y por eso para mí la necesidad de que nosotros hablemos de las diferencias de unos y otros y de por qué se van unos y por qué se van otros no todas las razones que han tenido los puertorriqueños para salir de su país son iguales las condiciones y los perfiles de cada uno son diferentes y yo creo que tenemos que estar sensibles a cada uno de ellos anoche también hablé con una puertorriqueña porque la considero puertorriqueña que salió de Puerto Rico a los dos años llegó a Estados Unidos y su identidad y su afirmación puertorriqueña que habla mejor español que muchos de los que viven en Puerto Rico hoy estas nuevas generaciones que no hablan otra cosa que inglés o el spanglish porque no saben ni uno ni otro y esas personas también esos puertorriqueños hacen patria donde quiera que se encuentren llevan a Puerto Rico en el corazón y solamente de afirmarlo desde el idioma en que se afirma la identidad puertorriqueña es más que suficiente para usted mirar a una persona que quiere a Puerto Rico y la quiere llevar a su mejor fin así es que vamos a seguir hablando de la diáspora no nos quedamos aquí gracias a todos y a todas por participar anoche ya me tengo que ir hoy a las 5 de la tarde tenemos otro programa que palo en noticia vamos a tratar de llevar más información relacionada a este movimiento pero sobre todo a lo que pase las incidencias de hoy ahí está Luma que todavía sigue siendo ahora hay un nuevo reto que aparentemente a todos los que le ha llegado le ha llegado la factura de Luma le ha llegado por las nubes vamos a ver cómo manejamos esto de ahora en adelante y cuáles son los diferentes frentes de lucha que aparentemente va a dar las diferentes comunidades alrededor de lo que está pasando con esta privatización vamos también esta tarde a dialogar sobre lo que pasa durante el día que ustedes saben que por poco siempre es mucho gracias por estar vayan a bonitasradio.net allí pueden donar a través de paypal y tarjetas de crédito también pueden hacerlo en la fundación periodismo siglo 21 en su ATH móvil fundación periodismo 21 fundación recibe cheques o giros postales APMB 284 PO Box 19 40 0 San Juan Puerto Rico 00919 guión 400 y vayan a todas nuestras redes bonita guión bajo en Twitter bonita radio en Instagram iVoox iTunes Spotify tipo podcast siempre con nosotros buen vecino café para allá voy ahora si quieren llegar allí estoy me voy a tomar un café además pueden estar con nosotros siempre Vegalta Coop y la cooperativa Abraham Rosa gracias nos vemos a las 5 en que palo es noticia hasta entonces static dm SECY s Vielen chau y s no oh no no oh 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 oh, oh